Bienvenidos a este estudio bíblico en vivo y les doy la bienvenida a más de los míos. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da esta mañana para recibir su palabra. Como ustedes saben, estamos bajo el título de arrepentimiento. Esta es una reflexión más sobre este tema y vamos a tratar de avanzar. Nuestro tema es arrepentimiento. Como ustedes pueden ver, hoy es 15 de junio de 2016. Son las 8 con 7 minutos. Y amados, yo les doy la bienvenida para que podamos trabajar la palabra del Señor. Me siento bastante mal en mi garganta. He oído mucho mi pecho. Así que voy a tratar de hablar muy lento, muy despacio, porque me duele mucho, mucho mi garganta. Pero tengo el deseo de poder compartir con ustedes la palabra. Y hoy estamos iniciando por volver a decirles con nuestro estudio sobre arrepentimiento. Así que vamos a tratar de caminar haciendo una oración a los míos en este mañana. Y trataré de dejar un semilla de la tarde en su corazón para que ustedes puedan tomar la palabra del Señor. Así que vamos a... Vamos a orar, vamos a hacer una oración a los míos en este día. Bendito Dios y Padre, Señor, venimos delante de Ti. Tú conoces la necesidad de nuestra vida, de nuestro corazón. Y te doy las gracias, Señor Dios, porque Tú nos vas a bendecir seguramente en este momento con tu hermosa palabra. Sé que Tú vas a darnos mensajes, Señor Dios. Sé que Tú vas a darnos con amor lo que Tú tienes en tu corazón para derramarlo sobre todos y cada uno de nosotros. Y de una manera muy especial, Señor, yo te doy por todos mis hermanos, Señor, que reciben Tu palabra a través de esta página. Ya sea en vivo o diferido, Señor, todos tenemos en hambre la necesidad, la fe de Tu palabra y de Tu verdad. Por eso te ruego que Tú colgues de todo el sabiduría, de todo entendimiento y conocimiento, la vida y de cada uno de nuestros hijos. Bendícenos, Señor. Bendícenos con la verdad de Tu palabra, con Tu presencia, con la doce práctica de Tu presencia, Señor, para que todos mis hermanos, que nos miran a través de esta página, que sean vivos o diferidos, reciban con agrado Tu palabra y Tu bendición. En el nombre de Jesús, Señor Dios, Amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero que avancemos un poquito más y hoy vamos a ver, acuérdense que estamos hablando de 50 puertas de arrepentimiento, Shun, y acuérdense que estamos hablando sobre los pecados que la Nación de Israel cometió en un principio en contra del Santo Nombre del Señor. Y nada más para que ustedes puedan hacer una memoria de lo que hemos estado estudiando en nuestro tiempo. Bueno, no lo sigo, perdón. Estamos estudiando desde el inicio de este estudio. Hoy, estaremos mencionando cuatro tipos de arrepentimientos. El arrepentimiento Shun, que es el que estamos estudiando con las 50 puertas de arrepentimiento. El segundo es arrepentimiento Makam. El tercero es arrepentimiento Nokam. Y el cuarto, arrepentimiento Mikamam. Cada uno de estos arrepentimientos, Dios los proporcionó en su grande amor. Para que la Nación de Israel, quienes habían pecado en contra de Dios, por medio de, uno, iniquidades, dos, dos, transgresiones, tres, pecados, cuatro, traspasos. Y nosotros solamente estamos trabajando ahorita sobre el primero. Y estamos hablando sobre el arrepentimiento Shun. Y sobre las 50 puertas que Dios abrió para que el hombre pueda tener toda la capacidad de trabajar todo este aspecto de arrepentimiento. Hoy vamos a ver la puerta número 16. La puerta número 16, que vamos a estudiar ahorita. Y esta tiene que ver con, apúntenos si están siguiendo la secuencia del estudio. Vamos a ver, vamos a ver, que dice de esta manera. Bueno, la 16ª puerta de amor de la Nación de Israel es para los gentiles perdidos. Así que la puerta número 16 de amor del arrepentimiento Shun es para los gentiles perdidos. Para los gentiles perdidos. En Hechos, capítulo 26, versículo 20, vamos a tomar como referencia el inicio de esta porción de la palabra. Así que vamos a mirar. Hechos 26, 20, le daremos lectura, justamente, a mis hermanos y hermanos que están en Internet. Dice así la palabra del Señor. Antes, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se adefendiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cuando veo este versículo y cuando mido en Gálatas, capítulo 2, 3, no, 3 se toque el capítulo 2, donde el Señor está dejando plasmado la predestinación que Dios ya previamente había hecho sobre la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo da testimonio de esto, cuando dice que él fue escogido antes de estar en el frente de su madre, para ser él, el predicador, el anunciador de Cristo entre los gentiles. Esto es algo tremendo y me deja una sorpresa muy grande. Y por otro lado, me deja asombrada la grande insolencia de la nación de Israel, al pretender que ellos son los únicos, los únicos escogidos de Dios para poder tener el nombre glorioso de esta grama con el Señor de su vida. Qué insolencia tan sin paralelo la de los judíos, una insolencia que pese a que a lo largo de los años han sufrido grandes descalabos, nunca jamás han mostrado humildad ante Dios. Nunca, 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 la nación de Israel, en su grande arrogancia, orgullo y maldades e insolencia, nunca jamás doblegó su corazón a Dios, pidiéndoles perdón, pidiéndoles perdón a Dios, humillándose ante Dios. Entonces, ¿cuándo hemos visto un culto, un servicio de arrepentimiento por parte de la nación de Israel, doblando sus rodillas, pidiéndoles perdón a Yahweh por haber asesinado a su hijo en la cruz de Tadá? ¿Cuándo hemos visto algo como esto? Nunca, ni cuando estuvieron siendo golpeados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, jamás doblaron sus rodillas, jamás vimos a un judío en los, en estos lugares donde estarían ahí, nunca jamás los vimos que doblaron sus rodillas, pidiéndoles perdón. Pero el punto que yo quiero tratar al mencionar todo esto, es la insolencia de ellos al pensar, que son el pueblo escogido de Dios, cuando que miren, 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 miren esto. Cuando les doy este versículo de Gálatas, donde el apóstol Pablo está diciendo, porque me plujó a Dios escogerme desde el diente de mi madre para predicar ante los gentiles, quiere decir, hermanos, que el Señor ya tenía señalado al apóstol Pablo, con una ministerio de predicarle a los gentiles. ¿Qué pueden pensar con eso los judíos? De que Dios tenía dos naciones en su mente y en su corazón. Sí, a la nación de Israel, pero también a los gentiles. Y como ustedes saben, ¿cómo se expresan los judíos de los gentiles? A pesar de eso, nunca debemos olvidar el mandamiento del Señor, de orar e interceder por ellos. Jamás debemos hacerlo, miren, miren eso. Debemos de mantener nuestro corazón obediente a lo que el Señor dijo, de que oráramos por la paz de Jerusalén, que pidiéramos por la paz de Jerusalén, que oráramos por esa nación perdida, perdida totalmente, perdida en su arrogancia, en su vanidad, en su orgullo, en su intolerancia, insoportable ante los ojos de Dios. Y sin embargo, hermanos, tenemos que seguir orando por ellos, no por una obligación, sino porque Dios nos está pidiendo, pero si de a veras tomáramos, y hay quienes lo hacen, de tomar una acerrancia contra esta nación, quienes declaran que todos los gentiles son perros, y ellos dicen, los perros gentiles. Hermanos, Dios jamás ha dicho algo, algo semejante. Sin embargo, este punto que vamos a tratar ahorita, hermanos míos, me deja una grande satisfacción y un gran gozo, porque Dios jamás olvidó a nadie. Ahora hay una puerta, la puerta número 16, desde las 50 puertas de arrepentimiento, donde Dios está tratando ahora, y abre una puerta especial para los gentiles, para que ellos no se queden sin el conocimiento de Jehová Dios y de su amado Hijo que le dio a la tierra. Entonces, el apóstol Pablo nos da una demostración, le da una demostración muy grande a todos los judíos, de que jamás Dios olvidó, jamás Dios olvidó a los gentiles. ¿Cómo les quedará su corazón cuando oigan esto? Yo estoy seguro que lo saben, hermanos, pero están cegados. Hay un texto bíblico que no he encontrado, bueno, no es que no he encontrado, no me han dado por volverlo a buscar. Si los hermanos no tienen y pueden ayudar, hay un texto que dice que hasta la fecha les queda la venda que Moisés les dejó para que no vean. Así es como podrían ayudarme con su concordancia. Dice que aún les queda la venda que Moisés puso en sus ojos para que no vean. Y esto es lo cierto. Moisés y ningún ser humano en la tierra es perfecto, pero hay de imperfectos a imperfectos. Y Moisés traspasó las fronteras tanto que miran, el Señor no le dio mal mi misterio, ni siquiera para montar a la tierra prohibida. Los judíos tienen a Moisés como más alto que Dios y habrá más alto que Dios. Y si Moisés tuvo 24 errores que no le permitieron entrar a la tierra prohibida, a mí me daría vergüenza decir que Moisés es libre, sabiendo que tuvo 24 errores que no le permitieron entrar a la tierra prohibida. Y si por 24 errores no entró a la tierra prohibida, ¿cuántos entonces errores tuvo la nación de Israel que todos, todos, todos perecieron en el desierto y solamente cuatro de los que salieron de Egipto entraron a la tierra de Canaán? Así que esto es algo verdaderamente sorprendente, amados míos. Bueno, si ustedes tienen la oportunidad de encontrar ese versículo, sería muy bueno que lo le dieran, pero bueno, estoy mencionando el concepto de lo que ese versículo nos enseña. Quiere decir entonces que manos que no pudieron entrar. Pero vamos a ver. Gracias. Gracias. Aquí tenemos ya la cita. Segunda de Corintios 3.14. Voy a checar, hermana Norma. Voy a checar. Déjenme ver, por favor, tantito. Primera de Corintios. Ah, segunda. Segunda, perdón, perdón. Segunda de Corintios 3.14. No. Ah, ah. Nuestra hermana Gaby está como le está constatando. Segunda. Le iba yo a primera. Gracias. De veras gracias y los agradezco. Número 3. Voy muy lento, ustedes saben. 3.14. Mmm, exactamente ese es. Ahora sí lo voy a subrayar con horror. Dice, pero fíjense bien, vamos a poder ver, ¿no? Desde aquí. Dice el versículo 12. Voy a ir a 12. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Miren, estos textos, este texto es maravilloso. O sea, el que nos están ayudando y que ya me he encontrado, es maravilloso. Les agradezco mucho que me ayuden. Dice, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza y no como Morse, que ponía un velo sobre su fa, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. guau. Yo no sé cómo se quedarán los judíos cuando oigan o vean este versículo. Creo que ya lo han de ver borrado de su Biblia. Sí, porque ellos no empatizan por el Nuevo Testamento. Odian el Nuevo Testamento. ¿Y saben una cosa? Odian a Pablo. Y si odian a Pablo, odian al que Pablo predica, que es Jesucristo. Y si odian a Jesucristo, odian al que envió a Jesucristo. Así de sencillo. No necesito muchas palabras más. Entonces, el versículo 14 dice, pero los sentidos de ellos se embotaron porque hasta el día de hoy, ¿qué está escribiendo este versículo? Hasta el día de hoy, les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento el cual por Cristo es quitado. Gracias, hermano Gaby, hermana Norma. Muchas gracias. Este versículo es fenomenal. Maravilloso. Ahora, vamos a ver aquí. Quiero que continuemos un poquito sobre esto. Me gusta este mensaje hablando de los gentiles. Así que miren, el Señor Jesucristo, el Hijo de Amor, porque así es como dice en Colosenses, el Hijo Amado, en Hebreo es el Hijo del Amor. Así que este, el Hijo Jesús, vino del Amor, ajar de Dios. Murió en la cruz por todos y cuando dice la palabra de Dios que Él murió por todos, incluyó a los gentiles paganos. Incluyó a los gentiles paganos. Jesús no estaba nunca preocupado, Jesús nunca se preocupó en un sentido de la balanza en su corazón por el desprecio, el desdén que hasta hoy en día siguen manifestando y rechazando al bendito Hijo de Dios en su muerte expiatoria. Dice un libro popular, lo que soberbios tiran, humildes lo recoge. Y nosotros tomamos el lugar de la humildad para ir y recoger lo que los judíos rechazaron. Pese a que vino su muerte para todos, para todos sin excepción de nada. De modo que entonces, amados míos, los gentiles eran paganos, extranjeros, que se oponían a los judíos. Por ahí lo será. Ya los gentiles paganos, ya de por sí se quejaban, se quejaban de los judíos en la tierra. Y digo, será por ahí. Será porque eran buenos, excelentes, santos, perfectos. Sin embargo, Jesús también los amó y murió por ellos. Yo por eso dije al principio, no me vayan a considerar un antisemita. Por favor, lo aclaro. No soy antisemita. Soy obediente a la palabra de Dios cuando Él dice que amemos a nuestros hermanos judíos. Y yo proclamo y proclamaré siempre eso. Pero ahorita estoy en una conversación donde estoy descubriendo la progancia, el orgullo, la soberbia, la validad, el rechazo de esta nación cuando que el Señor prioritariamente vino a ellos y ellos lo rechazaron. No estoy hablando de sembrar odio en el corazón de nadie contra mis amados y preciosos hermanos judíos. Los amo, los amo y doy gracias a Dios por mis hermanos judíos porque a través de ellos vino mi bendito Señor y el bendito Jesucristo. Estaba profetizando. Si alguien me dijera bueno, ¿sabes qué? Acá por la India o acá en China o en Japón o en el Islam o no sé dónde nació un hijo llamado Jesús. A ese yo lo siento. No, porque la Biblia claramente me dice me enseña de dónde iba a venir el Mesías. Así que si me dicen en Rusia nació un niño de una virgen pensemos que haya nacido. Vamos a dar por asentado que en Rusia nació un niño de una muchachita virgen y que a ese niño le van a llamar Jesús. ¿Ustedes lo aceptarían? Miren, dice nació de una virgen pero en Rusia y le llaman Jesús. Si ustedes van a Miquel capítulo 5 versículo 2 esto les dejará saber más tú pequeña para ser entre los millares de Judá de ti me saldrá el que será rey de Israel. Entonces, tengo bases víctimas, tengo fundamentos para tener aprecio y amor por mis hermanos judíos. pero no por eso voy a solapar y a cubrir sus errores y sus malas actitudes tengo que descubrirlas para que sepamos cómo no ser como ellos. Así que entonces hermanos, los gentiles también pues son paganos pero Jesús murió por ellos. El amor inconmensurable de Dios fue mostrado a más los niños a través de su Hijo Jesucristo y a través del apóstol Pablo con los gentiles. Quiero mostrarles aquí una balanza con sus escrituras correspondientes para que podamos ver el amor divino fluyendo a través del apóstol Pablo hacia los gentiles. Pero ahora ustedes van a escribir ahora ustedes van a escribir voy a pedirles que ahora ustedes escriban es una balanza que nos va a mostrar varias cosas que solamente no es mucho lo que van a escribir no es mucho de ver que no solo voy a escribir la balanza voy a escribir la balanza y luego quiero que ustedes la vean de cerca sigo de cerca hablando de que vean lo que vamos a escribir arriba a manera de título vamos a escribir mandamiento de Dios vamos a escribir aquí esto si se lo voy a escribir vamos a ver mandamiento mandamiento de Dios o ya en inglés es ya en hebreo es ja de ir a los gentiles paganos así que hasta aquí yo les escribí vamos a ver vamos a trabajar la balanza de esta manera aquí vamos a manejar un punto número uno en romano número dos en romano aquí y número tres en romano aquí así que ahí es donde ustedes van a escribir y si me esperan a lo mejor lo escribo porque vamos a tratar Jesucristo le mandó a Pablo número uno aquí bueno se lo voy a escribir Jesucristo le mandó a Pablo ir a los paganos gentiles Jesucristo de tal manera si lo hagan sanalee obviamente estoy diciendo Jesucristo le mandó a Pablo ir a los paganos gentiles a través de Anamía y ahí vamos a tener nuestra cita bíblica que ahorita vamos a leer Hechos 9 aquí vamos a poner vamos a escribir la cita Hechos 9 por favor vayan escribiendo mis hermanos que están en internet vayan siguiéndome si son tan amantes vamos a leer Hechos 9 del 11 al 16 del 11 al 16 muy bien espero que me estén siguiendo o a lo mejor después ustedes cuando ya estén en Youtube quieran seguir la trayectoria de los victorios ciegos en el pizarrón y vamos entonces al número 2 como ven lo apuntan o se los apunto o solamente se los listo vamos a ver el número 2 Pablo otra vez recuerda el mensaje Pablo otra vez recuerda el mensaje de Ananía lo van a notar ustedes es el número 2 voy a decir el número 2 aquí si están viendo el pizarrón número 2 Pablo otra vez recuerda el mensaje de Ananía por parte de Jesús de ir a los gentiles de ir a los gentiles fíjense que el apóstol Pablo pudo haber tenido la grandiosa idea de que una vez una vez que que el Señor le mostró todo esto del mensaje del camino crucificado pudo haber ido a los gentiles a su pueblo a su nación pero a mi me asombra la obediencia de este hombre fue precisamente a donde el Señor dijo a los gentiles ah perdón 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 ok gracias Pablo Pablo pudo haber tenido la genial y la grandiosa idea de que después de haber recibido el mensaje del camino crucificado pudo haber ido a los de su patria a los de su nación a la nación de Israel pero por eso les dije me asombra la grande obediencia que este hombre tuvo miren la grande obediencia que tuvo de ir a donde el Señor le dijo los gentiles ok bueno vamos a ver número 2 ya se los diste Anita por favor Pablo otra vez recuerda el mensaje de Ananías por parte de Jesús de ir a los gentiles de ir a los gentiles ese es el número 2 vamos al número 3 aquí vamos ahora aquí al número 3 apunte por favor a ver hermana Gaby estás tomando notas vamos a ver vamos al tercer Jesucristo personalmente Jesucristo personalmente le mandó a Pablo que fuera a los paganos gentiles Jesucristo personalmente le mandó a Pablo que fuera a los paganos gentiles la cita del número 2 la cita del punto número 2 la cita es Hechos 22 aquí por favor anote la cita también Hechos 22 es para el número 2 para el número 2 Hechos 22 12 al 15 12 al 15 y la cita para el número 3 la cita para el número 3 Hechos 22 Hechos 22 aquí pero vamos a ir del 17 al 21 muy bien ahora ahora vamos a leer las citas por favor vamos a tratar de leer las citas para que ustedes no se queden sin ellos y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama la derecha y busca una casa de Judas uno que hace el nombre sí vamos a comenzar y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista entonces Ananías respondió Señor he oído a muchos he oído a muchos perdón acerca de este hombre cuantos más ha hecho a sus santos en Jerusalén y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre y le dijo el Señor ve porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuanto le sea merecer que padezca por mi nombre muy bien a ver vamos a ver a ver si lo repiten nomás los 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 ok bueno estoy repitiéndolos a ver repetir el tercero con mucho gusto repito el tercero Jesucristo personalmente le mandó a Pablo Jesucristo personalmente le mandó a Pablo que fuera a los paganos gentiles le mandó a Pablo que fuera a los paganos gentiles a ver vuelvo a repetir las citas hermana Gaby la primera cita que acabamos de ver vuelvo a repetir la primera cita con mucho gusto lo hago la primera cita para el número uno es Hechos 9 11 al 16 que es el que acabo de leer acabamos de leer Hechos 9 11 al 16 la segunda cita la segunda cita donde dice que Pablo otra vez recuerda el mensaje de Ananías el número 2 la cita es Hechos 22 12 al 15 Hechos 22 12 al 15 la tercera cita la tercera cita es Hechos 22 17 al 21 ahora sí a ver hermano Gaby vamos a leer Hechos 22 12 al 15 por favor vamos a ir ahí dice entonces un Ananías varón tío conforme a la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban viniendo a mí y acercándose me dijo hermano yo nos hablo recibe la vista y yo en aquella hora le miré y él dijo el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y dieses aquel justo y oyeses la voz de su boca porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído tremendo hermano aleluya le trae a nuestro Dios bueno ahora vamos a ver a ver mis demás hermanos que están ahí vamos a la tercera cita Hechos 22 17 al 21 este es el punto número 3 vamos a ver y me aconteció vuelto a Jerusalén llorando en el templo fui arrebatado fuera de mí y le vi que me decía date prisa y tal prestamente fuera de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio de mí y yo dije señor ellos saben que yo encerraba en cárcel y iría en la sinagoga a los que creían en ti y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo yo también estaba presente y consentía a su muerte y guardaba las ropas de los que le mataba y me dijo ven porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles aquí hay una parte que luego me ha gustado así que entonces déjeme decirles aquí si entienden bien lo que leen lo que leen en este versículo hay un punto muy bonito aquí hay un punto muy bonito pero antes que nada porque si ustedes se dan a la tarea de leer con detenimiento las cosas van a pensar que encuentran una contradicción primero déjenme ver creo que lo leímos por aquí déjenme ver a donde lo leímos creo que fue la primera cita ah si fue la primera de 9 11 al 16 y aquí hay algo que yo quiero que ustedes vean Hechos 9 pero no se que versículo sea estábamos del 11 al 16 donde dice ve porque instrumento escogido me es este a ver si ya lo encontraron que versículo es puede ser el 15 puede ser el 15 ok 15 ve porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia ahora vean aquí escuchen el orden escuchen el orden dice para que lleve mi presencia mi nombre en presencia de número 1 gentiles 2 reyes y número 3 los hijos de Israel o sea al último los hijos de Israel primero 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 déjenme hacerles una observación es a lo mejor cachiosa pero como puedo decir bueno como la quieran entender alguna vez el Señor ha prohibido que se permite su palabra no a ver mis hermanos de internet alguna ocasión o alguna vez el Señor ha prohibido que se predige su palabra vamos que te diga no predigen a ver vamos a verlo espero que me respondan mis hermanos de internet miren aquí este texto a mi me gusta mucho me gusta mucho porque tiene algunos aspectos muy hermosos que nos dejan saber pues cosas a lo mejor curiosas pero a ver no me han respondido pero bueno voy a apurarme entonces fíjense bien en en hechos 22 lo dejaban ustedes de leer del 17 al 21 hay algo bien curioso ¿eh? hace un momento yo les dije el apóstol Pablo al recibir el mensaje del camino crucificado rápidamente que pudo haber ido a su pueblo a Israel pues bueno déjeme decirles si pensó hacer por eso viene mejor yo le estoy diciendo miren vamos a verlo vamos a verlo dígate y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo fui arrebatado fuera de mí y le vi que me decían date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio de mí y yo le dije señor ellos saben que yo encerraba en cárcel y iría por las sinagogas a los que querían en ti porque se derramaba la sangre y cuando se derramaba la sangre de Esteban a tu testigo yo también estaba presente y entonces él me dijo será lo que sea y será lo que tú digas pero yo te tengo que enviar lejos a los gentiles Dios el Señor le prohibió a Pablo llevarles el mensaje a los gentiles en su momento porque ya vieron en el 11 al 16 en el capítulo 9 versículo 15 ve porque instrumento me eres para mí hermano pero ve primero a los gentiles luego a los príncipes y reyes y por último a los judíos o sea era una pregunta si ustedes tienen ¿no? porque luego a veces que les dicen a ver hermano algún día el Señor prohibió predicar y si ustedes no ven su vida así no hermano ¿cómo crees? bueno ok vamos al lado mucho más serio vean ustedes el testimonio personal de Pablo y este testimonio personal que Pablo recibió en el mensaje de Ananía por parte de Jesús vino en el nombre o vino del nombre engendrado del Señor vamos a ver vamos a ver y bueno trataré de de ir el espacio para que mis hermanos que están por internet puedan 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 también trabajar así que ahora aunque aunque nada más parte de este aquí vamos a ver vamos a ver tenemos aquí el cuadrangular del nombre ustedes lo conocen saben sobre el nombre cuadrangular del Señor bendito su nombre así que aquí tenemos su nombre aleluya y conocemos perfectamente este nombre así que vamos a trabajarlo y vamos a mirar lo que el Señor tiene para nosotros en su verdad y en su palabra así que trabajen mis hermanos por favor contamente conmigo para que podamos encontrar lo que la palabra de Dios nos habla en este momento todos conocemos estos nombres ustedes ya lo saben no tengo que escribirlo pero no hay June Hei y la segunda Hei ahora vamos a ver vamos a trabajar por favor por favor mis hermanos si quieren acercamos la cámara para que no se me queden fuera no pero van ustedes a escribir ustedes van a escribir aquí vamos a escribir Dios vamos a ver Dios aquí vamos a trabajar y vamos a trabajar con el memorial a ver esperemos un segundo vamos a mencionar aquí el memorial Dios Han se ha escogido o predestinado vamos a ver si podemos trabajar aquí a modo que ustedes puedan puedan leer si no acercamos la cámara a ver espérenme nada más para que conociese su voluntad aquí vamos a escribir para que para que porque el negro ya casi no quiere pintar, vamos a ver eso. Para que vinices a aquel justo, para que vieses, para que vieses a aquel justo, acá. Para que vieses a aquel justo, y quién es ese justo, pues obviamente no es otro más que Jesús, me dice tu nombre. Bien, creo que este azul también está muy pánico, más pánico que yo. A ver, vamos a ver aquí el siguiente. Y oyeses la voz de su boca, y oyeses la voz de su boca. Bueno, ahora vamos a ver aquí, y oyeses la voz de su boca. Quiero que vean aquí, hermano, quiero que vean aquí, quiero que vean en la segunda ley, en la segunda ley, Colosenses 1.23. Bien, ahora vamos a ver, hermanos, si no alcanzan a leer, por favor, díganme, háganme el favor de decirmelo, para poder llevar la secuencia de esto, díganme, por favor, hermanos. Todavía están ahí mis hermanos en internet, o ya se fueron, porque nadie me respondió hace rato la pregunta que hice. Bueno, ya nada más nos queda la hermana Anita, usted, y nuestra hermanita no, a ver, vamos a ver. Bueno, voy a continuar. Bueno, estamos viendo, hermanos, quiero hacer una referencia, una mención como referencia, en donde encontramos la paz. Esto fue cumplido cuando Pablo vino a Jesús, cuando estaba en trance. Aquí me gusta esta palabra trance, pero no voy a entrar definitivamente a ella, a menos de que realmente sea necesario, pero a lo mejor sí, a lo mejor sí. Hace un tiempo estábamos hablando con una persona en un lugar, y estas personas me hicieron una pregunta acerca de que, de que, de que cómo puede tratarse, de qué manera puede tratarse, y si existe en la Biblia, la palabra trance, y esto era, para mí resultó interesante, y para estas personas que hicieron la pregunta, creo que también fue de gran bendición. Así es de que ahora, déjenme mostrarlo. Estoy aquí, en el punto número 3, donde está la paz, estoy escribiendo, para que vieses a aquel justo, que es Jesús, para que pudieras mirar a ese justo, que es Jesús. Y déjenme decirles, déjenme decirles un principio, ¿verdad? Dios, mucho he hablado, déjenme tratar de enseñarles algo. Muchos les he hablado a ustedes acerca del apóstol Pablo. Quien era este salvo de trazo. Y les he dado a entender, hermanos, cómo es que cuando él iba a Damasco, dice que él iba echando amenazas contra los cristianos que se iban a encontrar en Damasco. En el camino, se le aparece el Señor. Pero él, él nunca vio a Jesús en forma, en forma, vamos, despierto. Esto quiero que lo entiendan. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo tuvo una convicción y un convencimiento acerca del Señor, de una manera tan fenomenal, tanto que él dijo en Gálatas, ¿verdad? Les mencionaba, creo que era el capítulo 3, donde dice, y no conferí con carne y sangre. O sea, no fui a consultar a la carne y a la sangre del ser humano para que me dijeran si la visión y lo que yo vi era real o era mentira. Número uno, quiero mencionar es esto. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Cuando el Señor se le apareció, la gloria, la gloria del Señor, esta gloria, ambas, del Señor, dejó inmediatamente ciego a Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces el Señor nos daña, que el Señor va a causarnos un daño. ¿Alguien podría leer ese versículo e interpretarlo pensando, oye bien, pensando que yo puedo decirles, por ejemplo, vamos, si yo no entiendo este concepto de la Palabra de Dios, yo podría decirles, ¿cuántos de ustedes quieren algún día ver a Jesús? A lo mejor la gente diga, amén, gloria a Dios. Pero yo les digo, entonces, ¿quieren quedarse ciegos? ¿Quieren quedarse ciegos? Porque aquí en la Biblia dicen que cuando el Señor se le apareció con su gloria, ambas, de luz, de gloria, de resurrección, lo dejó inmediatamente ciego. ¿Qué va a decir la gente? No, pues mejor no. Esa ceguera, hermanos, no era, tenía un ministerio esa ceguera. A lo mejor no entro en detalle sobre esa ceguera que llevaba un ministerio. En primer lugar, esa ceguera, hermanos, el Señor la puso de manera temporal para que la gloria de resurrección de Él no destruyera la vida del apóstol Padre, o sábado en detalle. Y sus ojos se hubieran derritido, como lo dice en Zacarías 14, que las cuencas de la gente que esté en la tripulación, y cuando vean venir la gloria del Señor montado en caballos blancos, dice que sus ojos se derritirán, etcétera. Y la gloria del Señor, cuando estén en el milenio, dice que su lengua se deshará, y sus ojos se derritirán, y sus órganos sexuales se derritirán. Entonces, el Señor misericordiosamente puso un vendaje de tinieblas, coche, a la fe, en los ojos del Saulo de Tarso, para que no pudiera ver esa gloria y fuese destruido. Por eso estoy hablando de ese ministerio, pero no voy a entrar en detalles. Luego, más adelante, luego, más adelante, el apóstol entra en un trance, pero estando en trance, es cuando ve la gloria del Señor, es cuando ve al Señor Jesús, pero estando en un trance. Porque a Jesús pudieron haberlo visto en persona, en persona. Y aún así, déjenme decirles algo, cuenta la tradición judía, y esto es algo real, cuenta la tradición judía, que nunca nadie jamás podía admirar los ojos de Jesús, porque algo había en él, en su rostro, en sus ojos, que hacía que toda la gente que se paraba delante de él tenía que inclinar el rostro. Era una luz enseguecedora que no podían resistir la mirada de Jesús. Esta mirada fue la que le dio un mensaje a Mateo, cuando dice que mirando, poniéndole sus ojos en él, en los ojos de Mateo, dice que el hombre no tuvo más de agacharse, y cuando se agachó, lo dijo todo, estoy dispuesto ahí contigo. Y Jesús le dice, sigue, fue todo lo que el Señor le dijo. Todas las demás palabras salieron de la vista de él. Así que hay mucho que podríamos hablar sobre eso, el ministerio de los ojos del Señor. Y para eso tendría que llevarlos a cantar, para estudiar sobre los ojos de Hezbollah. Pero no lo voy a hacer ahorita claro. Así que miren amados, entiéndanlo. Era algo especial. Luego entonces, ¿qué pasa con Pablo? Pablo entra en un trance. Pero yo les explicaba a estas personas aquella ocasión, que la palabra trance nunca debe de ser la misma palabra usada para aquellos medios, satánicos, grupos, que entran en trance y que empiezan a ver al muerto y al difunto y no sé cuánto y según se les voltean los ojos para allá y para acá, entre para dónde y empiezan a, y luego cambia su voz. Eso sí es una posesión satánica. Pero cuando un creyente y dentro de las manifestaciones del Espíritu Santo está el trance, pero el trance que menciona la Biblia dentro de esta actividad del Espíritu Santo, no se le pone al cristiano los ojos en blanco y espuma por la boca y empieza a habitar incoherencias. No, 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 no. Quedar en trance es quedar dormido. ¿Quieren encontrar esta palabra en el principio de la Biblia? Dice, Y Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán masculino. La palabra sueño profundo se entiende en hebreo como trance. Y mientras Adán estaba entrante, Dios estaba metiendo mano en todo su ser para sacar a la mujer, divina y hermosa mujer, ¿verdad? sacó a la mujer y se la trajo. Pero él estaba en trance, ¿vieron eso? Entonces, el apóstol Pablo estaba igual. Para conocer al justo Jesús, el Señor lo llevó a un estado de trance y fue cuando conoció todo su ministerio. Ahora, déjenme mostrarles el por qué Dios hace todavía eso con muchos cristianos hoy en día. Hay muchos cristianos que quieran tendidos en el suelo, ¿verdad? Y quedan inmóviles. Si la persona no sabe, rápido, si el pastor no sabe y la congregación no sabe, rápido van a llamar al 911, ¿verdad? para que se lo lleven a resucitación. Así que haría terapia de choque o no sé cómo se le llama, sala de choque, ¿verdad? Pero no, esa persona está en trance y exactamente Dios está metiendo mano a su cuerpo, a su vida para extirpar, para arrancar. ¿Cómo pueden hacer una operación a mí cuando me operaron de la firma, me abrió el muslo como si fuera de esos pollos cuando abren el muslo de pollo? Un tamal, cuando abren un tamal. No me hubieran podido haber hecho eso estando en mis cinco sentidos. Me tuvieron que anestesiar, en otras palabras, me hicieron caer en un trance obligatorio. Así que el Señor te lleva a un trance para poder sacar toda esa suciedad inmundicia o sacar lo que tiene que sacar de nuestra vida que no hemos querido entregarla. Entonces, Dios fue cuando el apóstol Pablo tuvo la visión perfecta. ¿Saben qué puedo pensar de esto, hermano? ¿Saben qué puedo pensar de esto? Me viene a la mente cuando el apóstol Pablo dijo, miren ustedes, háganse una pregunta así nada más a simple vista. ¿Qué pasó mientras él estaba entrando? ¿Qué pasó? ¿Lo podremos saber o no lo podremos saber? Probablemente no, pero yo creo que el Señor misericordiosamente tuvo que dejar algún rastro para poder asomarnos a ese momento. Porque aquel hombre dijo estas palabras, porque conozco a un hombre en carne o en el espíritu, no lo sé, estaba en trance, estaba en trance, que fue hasta el tercer tiempo y oyó y vio cosas que jamás podríamos hacer. Hago Shabam se ha bendito su santidad. ¿Dieron eso? Estando en trance, fue donde él fue hasta el tercer cielo. Por eso él dice, si en cuerpo o en alma o en espíritu, qué sé yo, no sé, pero de que fue, fue allá. así que entonces mis hermanos, hay tantas cosas tan hermosas de ahí. Ahora, vamos a ver, estoy hablando sobre la parte número 2, perdón, la parte número 4, donde está la segunda gente. Y oyéste, oyéste la voz de su boca y en Colosenses 1, 23, vamos a leerlo, Colosenses 1, 23. Dice aquí la palabra del Señor. Wow, yo pienso que, hermanos, yo les doy muchas gracias a Dios. Nunca jamás hubiera pensado si el Señor no nos hubiera diciendo ahorita, bendigo el nombre de mi Dios. Yo creo que esto es un buen, una muy buena enseñanza. Adiós a todo nuestro mundo. Colosenses 1, 23. Jesús, a ver, voy a ir, voy a ir, ¿sí? Bien, pero permanece fundados y firmes en la fe, sin novedos de la esperanza del Evangelio que ha reintorido, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Siempre permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. O sea, ¿quién es nuestro ministro? ¿Quién es nuestro pastor? Aparte de Jesús, Pablo. Consecuentemente, mis hermanos, con esto termino, la puerta de amor para los paganos gentiles era una puerta especial, una puerta especial de amor. ¿En qué lugar, en qué lugar y en qué condición van a quedar todas aquellas gentes que nunca amaron a Jesús? ¿Que se fueron por otras religiones paganas, si no bien católicas, de otro tipo de paganismo religioso sacado no sé dónde? ¿Qué van a decir cuando el Señor les diga, mira, hubo una puerta especial, especial para usted y nunca lo hicieron? Señor, pero es que yo pensé que siguiendo la, 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 no sé qué religión o enseñanza o no sé qué tantas cosas, yo pensé que por ahí, bueno, eso pensaste. ¿No tuviste algún pariente, un hermano, un hermano, un tío, un abuelo que te hubiera hablado del Evangelio sano del Evangelio? Sí, pero yo estaba metida en la, en la dianética, y estaba metido en esto, y, 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 así que, así que, me gusta esto, el Señor abrió una puerta especial, tiene, tiene, no abrió ni abría, tiene abierta una puerta especial de amor para todos los paganos, pecadores, gentiles, de los cuales nosotros hemos salido de ahí por gracia de Dios y no de vosotros, verdad, fue el don de Dios para nosotros. Amados, den buena gracia a nuestro Dios por lo que nos enseñamos, si Dios lo permite, si Dios lo quiere, mañana continuamos con este punto, mañana vemos la puerta número 17, mañana veremos la puerta número 17, si Dios lo permite, vamos a darle a nuestro Dios nuestra gratitud por lo que hemos recibido en este momento. Mi bendito Dios y Padre Eterno, ¿cómo poder expresar que, Señor, una gratitud honesta y sincera hacia lo grande, lo maravilloso, que tú eres como todos y cada uno de vosotros, Dios? Con todos mis hermanos que están en internet, Señor, por toda esa gente que tú has salvado con tus sangres y has comprado con tus sangres, Padre, abrázalos con ese amor, que nadie de ellos se sienta solo, abatido, abandonado, y si se encuentran en tal situación, Padre, llévalos a tu corazón, háblale a su corazón, déjale saber que todo está bien y que todo está bajo el control de tu mano, déjale saber que tu amor es grande y maravilloso y que hay esperanza que tan solo ellos se mantienen en la fe y en la esperanza de Cristo Jesús. Ayúdanos también a los que estamos aquí, Señor, que somos una misma familia con esos hermanos de mi familia. Guárdanos en tus manos, Dios, y ayúdanos a obtener la gracia y el amor tuyo en todo momento de nuestra vida, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Gracias Jesús, gracias. En el nombre glorioso de Dios, te andamos, Padre, y te doy el gran Señor. Ahora, mi bendito Dios, quédate en la vida de mis hermanos que están ahí recibiendo esta palabra y que ahora tú vas a bendecir con tu bendición. Bendícenos a los que también estamos aquí, a todos, mi Dios, en la región del alma y para todos ellos, Dios del Rey de Jesucristo, en la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu, sea control de cada uno de ellos, ahora y siempre, hasta el día de tu fe y en gloria. Gracias a Dios. Amén. Amados míos, si Dios lo quiere, mañana continuamos con este estudio, que Dios los bendiga, que Dios esté con los críos. Amén. 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 Gracias por ver el video.